Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK tenemos ya los primeros spoilers de la próxima colección de Magic, colección oficial de standard Wilds of the Drain, volvemos al plano del Drain uno de los planos más rotos de la historia de este juego y bueno pues en español se va a llamar las tierras salvajes del Drain tenemos ya unas poquitas cartas pero estas cartas son previas al comienzo oficial de spoilers que comenzará en unas poquitas horas así que seguramente en el vídeo de mañana os muestro los primeros spoilers oficiales por parte de Wilds of the Coast por cierto ha ocurrido lo que ha ocurrido últimamente en muchas colecciones y es que ha habido una un problema bastante grave de filtraciones de cartas nuevas como suele pasar ya digo en los últimos años en muchas colecciones así que no voy a hablar de esas cartas filtradas vamos a hacer irnos a las que están publicadas de alguna manera por alguna fuente oficial y bueno ya como digo mañana comienza en unas pocas horas el punto digamos ya de lanzamiento de las nuevas cartas de anuncio aunque la colección sale a principios de septiembre aunque da mucho para eso ya de verdad mañana comienza o sea en unas pocas horas mejor dicho y mañana sale ese resumen de acuerdo de las primeras cartas publicadas ya en esta recta final antes del lanzamiento de Wilds of the Drain Wilds of the Drain cuesta mucho decirlo a veces y bueno vamos a un hojillo que tenemos por aquí tenemos vamos a ver un poquito está en inglés la traducción en español tranquilos a shock wicked manipulator por 5 es un planeswalker a shock es mítica esta carta que entra con 5 contadores de alta y dice que si fueras a pagar vida mientras tu biblioteca tiene al menos la misma cantidad de cartas de que la vida que vas a pagar exilias cartas del top del mazo en su lugar es decir si algún efecto te dice pagas 8 vidas para hacer no sé qué o pagas 6 vidas para hacer no sé qué o paga tantas vidas como quieras lo puedes hacer con cartas del top del mazo siempre y cuando tengas suficientes cartas del top del mazo una habilidad interesantísima tremendísima y que está muy rota sobre todo con cartas de combo hay algunas cartas de combo que te permiten pagar cualquier cantidad de vidas para hacer sus cositas y dices ah vale vale pues si tu mazo tiene 60 cartas ha robado 7 inicialmente estás en el turno 4 5 6 pongamos que a tu mazo le quedan 45 cartas quiere decir que podrías pagar hasta 45 vidas en lugar de pagar esas vidas con cartas vale pero y si tu mazo tiene 200 300 500 cartas mil cartas no sé si lo sabéis pero en magic no hay límite de cartas en el mazo tú puedes llevar en tu mazo tantas cartas como desees siempre y cuando seas capaz de barajarlas esa es la única regla que hay sobre el límite de cartas en magic siempre y cuando seas capaz de barajarlas tú solo puedes llevar esa cantidad de cartas no entonces bueno ha habido muchos mazos históricos competitivos incluso os digo vale de 250 cartas e incluso más en magic arena creo que hay un límite no creo que hay un cap de cartas que puede llevar tu mazo y es por razones tecnológicas por razones técnicas pero no es por reglas del propio juego vamos a ver de momento la primera habilidad me parece muy buena el coste con respecto al número de contadores de lealtad está bien primera habilidad más uno miras las dos cartas del top de tu mazo exilias una de ellas y pones la otra en tu mano es bastante buena esta habilidad porque es un roba la mejor de entre dos cartas y la otra queda exiliada que nunca se sabe si además la vas a poder aprovechar de alguna manera está bastante bien este más uno el menos dos dice creas dos tokens 11 con al comienzo del combate en tu turno si una carta ha ido al exilio este turno le pones un contador más uno más uno a esta criatura o sea que son dos tokens 11 que seguramente en el siguiente turno sean dos tokens 22 ojo me parece una habilidad de poner tokens bastante potente vale aparte de que puedes utilizar el más uno para exiliar cartas puedes usar su propia habilidad estática para exiliar cartas o cualquier otra carta que tengas en tu mazo que pueda exiliar otras cartas es decir es muy fácil que pongas contadores más uno más uno sobre esas criaturas muy fácil y luego ya al menos siete la habilidad definitiva que no es nada difícil de alcanzar porque pensad que empezamos con cinco contadores el jugador objetivo exilia las x cartas del top de su mazo donde x es el total de coste de maná de las cartas que tú tienes en el exilio pues vale es muy fácil que con esta carta y otro y un mazo equipe adaptado a ella con esta carta puedas dequear el mazo completo del rival y ganar la partida con ello prácticamente parece muy bueno este planeswalker y vamos me sorprendería muchísimo que no viese juego en standard porque parece bastante poderoso y sobre todo ya no solamente que vea juego sino que se cree en mazos un poquito en torno a él me parece muy buena carta el precio este no lo hagáis caso vale es un precio estimado obviamente la carta hasta dentro de casi tres semanas no se va bueno hasta dentro de tres semanas no va a estar disponible para su venta así que es un precio estimado en función de la posible oferta o demanda que pueda haber como digo no hagáis mucho caso de del precio en cuestión esta esta carta la spoileo la anunció oficialmente wizards of the coast de acuerdo en un tweet como podéis ver aquí si dejamos el cursor sobre la sobre source abajo a la izquierda podéis ver que el navegador web me indica en la fuente oficial y es wizards-magic que es la cuenta oficial de twitter de magic bueno vamos a ver la siguiente carta moonshaker cavalry a ver por 8 es un 6-6 vuela espíritu y caballero buenos tipos de criatura porque hay mazos de espíritus hay mazos de caballeros 8 es muchísimo maná 6-6 vuela es poco para ser coste 8 pero esta ya la vi ya la vi porque creo que es la misma fuente verdad si efectivamente como podéis ver ahí abajo a la izquierda la fuente es la misma es la cuenta oficial de twitter de wizards of the coast cuando entra en juego las criaturas que tú controlas ganan volar y más x más x hasta la final de turno donde x es el número de criaturas que controlas es decir es muy fácil que si tienes dos o tres criaturas en mesa cuatro criaturas en mesa porque es el moon shake cabalry de alguna manera porque cuesta 8 vale tienes que ponerlo en juego de alguna manera pagar 8 por él va a ser complicado pero el caso es que cuando entra en juego le da más x más x o sea más 3 más 3 más 4 más 4 en función del número de criaturas y volar a todas tus criaturas y por tanto probablemente engañas la partida de forma automática esta carta la vi en su momento y recuerda mucho hay una carta verde muy similar a ésta también es mítica por cierto está una carta verde muy similar que es el vehemote casco cráter en cráter no cráter huff no recuerdo el nombre inglés exacto el vehemote casco cráter pero en verde en verde hay una carta que hace algo similar lo juegas cuesta 8 es un 8 8 arrolla prisa le da arroyar y prisa y más x más x a todas las criaturas donde x es el número de criaturas que controla si ganas un ataque básicamente de 50 pegas esta es menos potente porque no da ni arroyar ni prisa vale es mucho menos potente no seamos no nos lo vengamos demasiado arriba con esta carta pero al menos da volar y el más x más x también lo mantiene la siguiente carta talión de kindly lord por 4 es un 3 4 vuela cuando entra en juego eliges un número entre 1 y 10 bien por 4 un 3 4 vuela eliges un número entre 1 y 10 cuando entra en juego por cierto es hada noble hada es un buen tipo de criatura criatura legendaria por cierto siempre que un oponente lance un hechizo con un coste vale mana value valor de mana o coste de toda la vida magic poder o resistencia igual al número que hayas elegido ese jugador pierde dos vidas y robas una carta o que habilidad más curiosa está súper chula verdad muy chula estabilidad de talión de kindly lord me gusta mucho muy curiosa no sé qué decir no creo que la carta sea buena vale porque porque depende del rival que esta carta haga algo o no el rival si tú eliges imagina yo creo que el número 4 es un número bastante potente para esto hay muchas criaturas cuya fuerza o resistencia o coste es 4 muchos hechizos que cuestan 4 importantes hechizos quiero decir planes walkers criaturas conjuros instantáneos el caso es que el rival siempre va a poder jugar en torno a esto y es una carta que va a ser pues por 4 un 3 4 vuela que una vez si el rival quiere te va a dejar robar una carta y va a perder dos vidas vale además si el rival quiere va a robar o sea va a jugar cartas con ese número que tú hayas elegido y ya está así que como tú no sabes el número adecuado nunca siempre se va a poder jugar en torno a ella esta carta no es muy buena otra mítica pero esto es bastante más foca aún podéis ver el precio de las tres es muy similar en torno a 30 dólares como digo no hagáis ni caso estos precios no son nada nada realistas a ver cruel somnophage por 2 ojo vuelven las aventuras ya lo sabíamos en wells of the rain es por 2 un asterisco 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 cuya fuerza y resistencia son iguales al número de criaturas en todos los cementerios esta carta es brutal esta carta es buenísima este es el nuevo termo goyf vale por cierto una cosa que no he dicho al principio del vídeo no he visto estas cartas las estoy viendo por primera vez excepto el moonshaker cabalry este que si lo había visto las otras las estoy viendo por primera vez y este cruel somnophage me parece me parece el tarmogoyf me parece un nuevo tarmogoyf el tarmogoyf es una de las mejores criaturas de la historia era verde y hacía algo parecido no voy a entrar a explicar lo que es un tarmogoyf porque quien no lo sepa a estas alturas le da igual porque nunca más lo va a volver a ver en estándar así que qué más da bueno el caso es que y de hecho en los formatos en los que es legal a día de hoy ya no se juega así que da igual bueno entonces por cierto para quien no sepa cómo funciona el tema este de las aventuras tú una carta con la habilidad de aventura la puedes jugar como aventura quedando exiliada y luego la puedes jugar desde el exilio con su coste de arriba a la derecha vale o la puedes jugar directamente como es la carta normal o sea la carta en sí es esto la carta en sí es cruel somnophage de coste 2 y asterisco asterisco la puedes jugar directamente pagando mana genérico y negro la juegas y ya está pero también puedes jugar primero el conjuro y luego la carta en sí desde el exilio que es como queda exiliada después de haberla jugado como aventura como aventura es el jugador objetivo se dedique a cuatro cartas sólo puedes hacer al rival sólo puedes hacer a ti mismo seguramente te lo vayas a hacer a ti mismo esto porque si llevas una criatura como cruel somnophage tu mazo es un mazo de cementerio quieres llenar de tu cementerio para que esto luego sea más grande la carta me parece muy buena no digo que vaya a marcar el formato pero parece bastante bastante jugable bastante jugar al menos al menos con la posibilidad de crearse un mazo en torno a ella por cierto vuelven las tierras que se convierten en criaturas para esta colección vuelven las menlands como suele decirse y tenemos restless fortress la primera de ellas todas ellas entran en juegos giradas y van a ser de dos colores enemigos he visto blanca roja que también he visto la azul roja lo que es que no la he leído hemos visto blanca negra perdón aquí la estamos viendo aquí la blanca negra que voy a decir y he visto la azul roja pero no ha leído el texto creo que la azul roja es una 2-1 buena pero no he visto el texto no lo he visto la he visto de lejos no me la he querido leer porque prefiero vivir la experiencia de descubrir las cartas con vosotros por eso veo la cantidad mínima posible de cartas bueno el caso es que está por 4 que es un coste alto 4 de mana y se convierte en un 1-4 criatura blanca negra hasta el final del turno que sigue siendo una tierra y siempre que ataque el jugador defensor pierde dos vidas y tú ganas dos vidas o sea es un 1-4 que al atacar hace un drenar vida de dos nunca son malas diréis es un poquillo floja y tal no nunca son malas estas cartas estas cartas siempre son jugables y más aún teniendo en cuenta que da mana de dos colores es cierto que entran giradas pero algo de juego verán ya veréis cómo se juega de todas ellas se van a jugar una o dos copias en los mazos de los colores que las necesitan un par de cartitas más por aquí tough cookie la galleta fuerte o resistente o dura de una de pelar bueno pues la galletita dura tough cookie por dos es un 2-2 que cuando entra en juego crea una ficha de comida las fichas de comida son artefactos que si pagas dos los giras y los sacrificas te dan tres vidas no son mucha cosa pero es un permanente y los permanentes ya sabéis que son siempre aprovechados de alguna manera ganar tres vidas tampoco es terrible y además por cierto ahí que seguro que hay cartas en esta colección que aprovecharán las fichas de comida por ejemplo sacrificar una ficha de comida y ganas más dos más dos sacrifica una ficha de comida para agregar más yo qué sé hay cartas que tendrán sinergias con las fichas de comida así que por dos son dos dos que según entra en juego crea una ficha de comida seguro que es buena esta carta ya os lo voy adelantando que casi seguro que va a ser buena porque casi seguro que va a haber mazos de fichas de comida como ya lo subo en su momento en la anterior del dren que se le hace tres años puedes pagar tres y un artefacto que no sea criatura que controla se convierte en un 4 4 pum ya está ya tienes por 2 un 2 2 que pagando 3 convierte la ficha de comida que ha metido en mesa en un pedazo de 4 4 ya está ya tenemos una sinergia y luego además puedes pagar 2 girarlo y sacrificar la propia tough cookie para ganar tres vidas porque porque la tough cookie es de tipo comida tipo food es un golem tipo comida es un tipo golem comida o comida golem food golem así que bueno tiene toda la lógica del mundo es leito anda no me lo puedo creer no me había fijado habéis visto el dibujo no he visto el texto es leito fan juego de manos juego de villanos como decía un buenísimo amigo mío de las mágica antiguo de cuando éramos jovencitos ojalá esté viendo este vídeo porque si lo estás viendo este vídeo hace muchos años que no hablamos en persona pero sí que hablamos a veces por por redes sociales él sabe quién es y que sepas que un saludote enorme porque siempre me acuerdo cuando digo juegos de manos en sleight of hand una carta de las mejores cartas de la historia del juego uno de los mejores roba cartas de coste 1 azul conjuro mira las dos cartas del top una de ellas va a tu mano y la otra a la parte inferior de tu biblioteca es una carta muy buena y ha quedado un poquito obsoleta quizás porque a día de hoy ya podrían haber sacado esto aunque ya existe prácticamente que tiene la otra carta al cementerio dado que es más aprovechable porque dejando en la parte inferior poner lo mismo pero ya veis por uno por un maná que no 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 es nada primer turno maná sleight of hand maná juego de manos juego de villanos te quedas a lo mejor entre las dos cartas del top y ya tienes un conjuro en el cementerio que puede ser sinérgico para otras cosas tenemos por cierto aquí algunas cartas son textles no de estas tierras básicas muy bonitas me gustan mucho estas tierras básicas han acertado otra vez con el con el arte con el estilo estético de estas tierras los dibujos no me gustan demasiado ninguno no son mi estilo la verdad prácticamente ninguno de ellos es mi estilo a mí lo que no me gusta de los dibujos modernos de magic es que están siempre muy recargados excesivamente recargados no me gusta eso este no está tan recargado pero tampoco me gusta que sean demasiado difusos este es un dibujo difuso y si os fijáis estos dibujos no están recargados y no son bueno este sí pero bueno porque son puentes que están pasando una al otro de la montaña no son demasiado recargados ojo un poquito recargados y son pero no son demasiado recargados al menos cromáticamente hablando son bastante bastante planos y no son difusos me gusta me gustan y además romper un poco con la estética habitual de muchas de las cartas de magic aquí tenemos el cruel son of age en su versión showcase la versión como de cuento de hadas podríamos decir una versión de arte extendido del moonshaker cavalry y tenemos borderless sin bordes pues ashok con dibujo alternativo talion con dibujo alternativo y el restless fortress con dibujo alternativo me gusta más estarás de las fortes que la otra fijaos que esto de aquí que podría ser un puente de acceso al castillo vale se convierte como en brazos al convertirse en criatura me gusta mucho ese ese arte no y luego esto de esto de aquí no no voy a hablar en este vídeo vale pero ya hablaremos de ello más adelante pero os lo voy adelantando un poquito y es que va a ver como en strixhaven hubo un archivo místico con una serie de cartas que salían en los sobres que no iban a ser legales en estándard algunas de estas cartas obviamente necropotencia doble in season son cartas que han roto magic todas ellas prácticamente en la historia del juego bueno todas no pero muchas de ellas sí en cartas muy 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 rotas y de la historia del juego de magic de juego del juego que han que van a reeditar en esta colección que van a salir en los sobres como el archivo místico de strixhaven como digo pero que no van a ser legales en estándard pero si esto sale en magic arena que creo que si va a salir en magic arena no 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 está seguro que nos vamos lo que quiero decir seguro que no va a salir en magic arena supongo como saque la necropotencia de magic arena no sé otra locura más bueno el caso es que para digo para histórico quiero decir en principio serán legales en histórico si serán en los sobres de magic arena estas cartas serán legales en histórico como creo que va a ser así y bueno son cartas que no me voy a poner a explicar a leer todas aquí porque no no nos van a afectar de acuerdo al 99% de los jugadores que no jugamos histórico y somos jugadores de magic arena no nos va a afectar esto para nada pero que sepáis que si os salen un sobre y estéis jugando un draft o una mazo cerrado si podréis jugar con ellas de acuerdo bueno cartas con dibujo alternativo con la imagen expandida con estilo cuento de hadas etcétera etcétera cartas históricas todas ellas la curiosidad por ejemplo ya está en magic arena ahora que lo pienso por ejemplo el smothering tight también está en magic arena algunas cartas están en magic arena pero bueno y estas son las encanting tales pero borderless sin borde y también todas ellas con dibujo alternativo las que conocemos hasta el momento no hemos hablado de las fuentes por cierto de estas cartas pero son fuentes oficiales todas ellas como podéis ver abajo a la izquierda no deja el cursor sobre sobre ellas son las que podemos encontrar aquí todas ellas son de son de la propia wizards of the coast que ha posteado bastantes de las imágenes que estamos que estamos viendo aquí delante no de hecho las ha posteado todas no hay ninguna que venga de otra de otra fuente todavía oficial pero digo unas poquitas horas comienzan los spoilers oficiales de wilds of the drain y y podremos podremos ya de verdad ponernos a hablar así que seguramente mañana hable de los primeros spoilers oficiales esto fue como una especie de adelanto que hicieron hace unas semanas de algunas pocas cartas como podéis ver son siete cartas las que las que adelantaron hace unas semanas además de las en canteen tales cuentas como cuando como traducirán esto cuentos encantados o historias encantadas o algo así supongo que también las anuncian oficialmente hace unas semanas y bueno ya hablaremos de ello más adelante porque como digo aquí me ha venido un momento la duda de si estas cartas van a ser legales en histórico yo creo que si van a ser legales en histórico van a salir en magic arena en los sobres de estándar aunque no van a ser legales en estándar así que ojito cuando veis este símbolo de colección no es legal en estándar pero creo que si van a ser legales en histórico ahora bien lo que ocurrió con el archivo místico de strixhaven hace un par de años cuando lo sacaron ocurrió exactamente lo mismo con esto y cuando salió en estándar dijeron vale 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 tranquilos que hay seis o siete cartas que van a estar prohibidas también en histórico vale porque en magic arena todas las cartas que salen en magic arena son legales en histórico siempre salvo con muy contadas excepciones como digo las del archivo místico hubo 6 o 7 fueron 63 las que sacaron del archivo místico pues 6 o 7 de ellas no recuerdo saber si fueron 6 o 7 salieron prohibidas ya con el lanzamiento de de strixhaven en magic arena salieron prohibidas en histórico y además un mes después o dos meses después tuvieron que prohibir tres o cuatro más tienen que prohibir el lapsus el brainstorm y no recuerdo qué otra más tuvieron que prohibir si es que tuvieron que prohibir alguna más es posible que sea algo muy similar a lo que pase con esto nos obligarán a gastar a los comodines comprar las sobres lo que sea a conseguirlas y la necropotencia saldrá prohibida casi seguro y es posible que el prismatic aumenta bien y luego un par de meses después o un mes después como habrá otras que estén rotas y no sacaron prohibidas pues tendrán que prohibirlas también como hicieron la otra vez así bueno qué opinión me merece lo primero que hemos visto bien bien nivel de momento un nivel bien nivel bien sin volvernos locos un pseudo termogoyf tierras dobles menlands que están bien cartas como el tal y uno el moonshaker que no creo que vayan a llegar al juego en estándar asio que sí que me parece un muy buen planeswalker tough cookie que me parece que es una carta muy jugable para mazos de comida que seguro que va a haber una carta de nivel medio pero jugable en este tipo de mazos y una buena sorpresa de una reimpresión redicción de una de red perdón una redicción de una carta antigua que siempre ha sido bueno y siempre ha visto juego quizás a día de hoy ya quedando un poquito más obsoleta que en tiempos pretéritos porque hoy en día ha subido un poquito el nivel de poder de las cartas el power level no me gusta el estilo artístico de las tierras básicas me está gustando los estilos alternativos de las cartas para esto es casi siempre va a gustar y qué opino de las encanting tales otro archivo místico como el que tuvimos de stricks heaven hace un par de años pues ahora con 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 esta colección me está bien me parece bien me pareció bien el archivo místico de stricks heaven me parece bien este nuevo archivo místico estás en canteen tales de wells of the drain espero que lo mejor que la otra vez creo que está guay la idea porque meten la posibilidad de reeditar cartas directamente para el formato histórico por ejemplo para magic arena sin que pasen por estándar no van a ser legales en estándar pero como las como las imprimen y tal pues ahí están no es una forma de es una forma de que ellos ganen más dinero no penséis que no están haciendo un favor ni muchísimo menos por cierto no habíamos visto todos los dibujos de agravated assault y este de confeti foils foils estilo confeti no había visto bueno pues eso es una forma de que la empresa gane más dinero a nuestra costa pero mira es la forma menos abusiva para ellos para ganar dinero a nuestra costa así que me parece estupendo que ganen todo el dinero que quieran así por cierto muchas gracias a mtg golfis la página web de referencia de magic está en inglés pero sin duda alguna la mejor página web de magic la que más contenido información tiene de todos los formatos y formas de jugar a magic y con los mejores creadores de contenido sinceramente a mí me gusta muchísimo siempre al día y nada muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente hasta luego